ProNocal Group, 10 años de compromiso en la lucha contra la obesidad. En estos 10 años hemos conseguido una gran presencia internacional. España, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Chipre, Suiza, Ucrania, Turquía, México, República Dominicana, Brasil, Uruguay y Argentina. 4.000 médicos a nivel mundial confían en nuestros métodos y los prescriben. Evidencias demostradas en estudios científicos realizados en hospitales de referencia. Presentación de resultados en foros científicos tanto nacionales como internacionales. La obesidad es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Lejos de reducirse, su incidencia crece año tras año, siendo la principal responsable del incremento de prevalencia de enfermedades de riesgo cardiovascular. Nuestro compromiso en la lucha contra la obesidad nos ha llevado a desarrollar métodos de pérdida de peso que, además de controlar la obesidad, también nos han ayudado a controlar sus patologías asociadas. En 2004 lanzamos Método Pronocal. En 2011 lanzamos Método Diaprocal. Ahora, tras 10 años de experiencia, tenemos una nueva visión para el tratamiento de la obesidad. En 2014, Pronocal Group lanza un nuevo método que nace con una nueva visión. Combatir la lipoinflamación para luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Método PNK. Romper con la lipoinflamación para ganarle la partida al sobrepeso y la obesidad, evitando la recuperación del peso. Rapidez. Eficacia. Y más D. Seguridad. Los estudios demuestran que perder 9 kilos al mes es una realidad. Más de 13.000 médicos formados. Más de 450.000 pacientes tratados con éxito. Innumerables casos de éxito nos avalan. Personalidades públicas con gran repercusión mediática son ejemplo de la eficacia de Pronocal Group en el mundo. Más de 400 kilómetros. Más de 400 kilómetros. Más de 500 kilómetros. Más de 400 kilómetros. Más de 1.000하다. Más de 400 kilómetros. Un shooting paranelli. Más de 250 kilómetros. Más de 400 kilómetros. ¡Porque tras dos kilómetros. Fuen 4 yıl. Aviación. Gracias por ver el video. 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 Gracias.